Bueno, y saludos hoy, en esta gran ocasión queremos saludar a toda la banda, queremos saludar a toda la banda, queremos saludar a la América, gracias. Hoy de verdad que estamos en el curso, de estar con toda esta gente bonita. Bueno, y saludos hoy, queremos saludar a toda la banda del Estado de México, toda la banda del Distrito Federal, claro que sí. Para todos los grupos de vaga que hoy están presentes, grupos de castellos, grupos de machucos, para toda la banda queremos saludar a la banda, claro que sí. Por el que están lleno de música comercial, vamos a ver el tema sabroso para toda la banda que nos acompaña en esta gran ocasión. Vamos a ver el sabroso, el número, como dice... Vamos a ver las cabezas esta noche de contadores y acordeones para toda la banda del Estado de México, toda la banda del Distrito Federal, creo que nos acompaña en el número uno, dice... Vamos a ver el resultado, el número uno, dice... Vamos a ver... Ahí está la banda del Distrito Federal, a la banda del Distrito Federal, el partido queda en la corriente, Uno de los peoreros de la música Y los ángeles de Salimón Sí señor Escucha el acordeón Esta noche será Ahí está para el pozo de la noche En el jueves Todos los peoreros y grado Ahí está para la bomba de la vida El nombre de los peoreros de la música Como dice Ahí está para el mario de la bomba ¡Majorra! Vamos a la verdad, soy Odisek Ahí está para el mario de la bomba ¡Odisek! Ahí está bailando su oliva de la bomba ¡Miradlo! ¡Odisek! ¡Solidio Marta! ¡Aquí el chino sobre el centro de la bomba ¡Odoropuesta! 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 Vete a los sabores, ve a la gente, vete a los sabores, a que chulo suenan los sabores. Ahí está para la madoba de Ramos Villar, ahora vamos a correr el piscinero. Vamos a bailar sabroso, ahí va a chulo, como dicen, vamos a bailar sabroso, a la madoba de Ramos Villar, ahora vamos a bailar sabroso. Escucha la música sabrosa. ¡Vamos a bailar! Podrún uno que sea, duele, a la madoba de Ramos Villar, hoy ya no sé. Estamos escuchando las cocinas de gr niente, además de la maña,ないas abrazad places. ¿Cómo dicen? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!